También quien estuvo visita expresa aquí en la ciudad de Monterrey fue Bárbara Torres, la conocemos como Excelsa, pero actualmente está la telenovela a cabo en su recta final. Platicó de Rebeca Ayos cómo está el estado de salud y también tiene una situación incómoda acá la Chupito, chéquelo. Ya está por terminar, Cabo, y la verdad fue un personaje súper bonito, fue un personaje la verdad que me movió mucho porque fue muy diferente a muchos personajes que he hecho y la verdad, bueno, la novela es la más vista de la tele, entonces imagínate, estoy feliz. Fíjate que fue un personaje que no tuvo nada de comedia, entonces fue algo que a mí me gustó mucho. Luego a veces pasa cuando cambias así de lo que estás haciendo, a veces puede ser que la gente te lo acepte, a veces no, pero la verdad la gente lo aceptó mucho y estoy muy contenta por eso, muy. Sí, sí, este, no, y gracias a Dios Rebe ya está bien y todo, este, pues son cosas que pasan en los trabajos, ni modo, pero gracias a Dios está todo, todos estamos muy bien, todos estamos muy bien. El final está, está terrible. Excelente. Terrible, terrible, lo tienen que ver, lo tienen que ver. Tiene que ver, está terrible, está muy dramático, está divino. Nos conocemos con Liana Añares, este, fíjate que mi papá siempre me decía lo que dice, lo que dice Don Quijote, ladran sancho, señal que cabalgamos. Así es. Ahí te lo dejo. No se pierdan el final de cabo que es Bárbara Torres y precisamente ahorita hablando para cerrar el tema un poquito de la situación con la Chupitos, pues fíjense que la Chupitos es media groserita porque nos había citado por una entrevista y lo nos canceló y Bárbara Torres que no estaba pautada, miren, yo los atiendo. Era Bárbara o era Kevin. Y sí tienen diferencias entre ellas. Ay, pues así las cosas.